En general hemos encontrado un contenido en lo que son diseños y significados, de acuerdo a los especialistas, que es contenido un poco violento, grotesco. Estas imágenes realmente lo que generan en los niños es miedo, es miedo, es tristeza, es depresión, es angustia. Estos son libros de texto que llevan los niños de preescolar. Por ejemplo, las caras no se ven, caras alegres, si ves aquí, por ejemplo, la cara de la abuela, pues toda desfigurada, una abuela que da miedo, un arlequín que parece como un diablo. Por ejemplo, si te fijas, este tiene así como que una figura, si la alcanzas a ver, como si este estuviera acostado y los brazos hacia arriba. ¿Sí lo ves? Los están enseñando a leer al revés, donde ellos empiezan a conocer formas de leer al revés las figuras. ¿Esto qué es? ¿Es un elefante del circo mayor? ¿O es una madre? ¿O es un personaje peludo como un oso? Y te das cuenta cómo es de una forma o es una imagen y en la inversa es otra imagen. Aquí hay una feria, pero pues en la feria está ahí la calavera. Entonces, darle mucho sentido a todo esto de lo oscuro, del miedo, del terror, pues va generando ese estado de ánimo de depresión en los niños. Por ejemplo, de Español Lecturas también hablan de todo este tipo de historias, de fantasías, de miedo, de muerte. Es la exploración de la naturaleza en la sociedad. Aquí les dicen a los niños que hagan una actividad en parejas y que se pongan uno frente a otro para hacer movimientos. Y después, este, que complementen en estas imágenes cuáles son las partes del cuerpo. ¿Sí? De acuerdo al estudio que se presentó hoy por la mañana, pues antes se te preguntaban las extremidades, no tus brazos, tus piernas, tus ojos. Aquí les dicen a los niños de sus partes íntimas que pongas ahí cómo se llama y después que hagas esta actividad en parejas para que veas las diferencias. Esa es la página 14 y 15. Aquí sí puedes ver. Les hablan ya de todo lo que es el aparato reproductor femenino y masculino. ¿Sí? Aquí les dicen todo lo que pasa en la mujer, todo lo que pasa en el hombre. Está sexualmente maduro y en condición de procrear. 9 años. Hablarles de todo esto a un niño de 9 años es importante aclarar. No estamos en contra de que a los niños se les explique que no venimos de París. Y después de esto, que hablan de los seres humanos, os enseñan cómo procrean los ángeles y cómo se titula. Está marcado con amarillo. Ok. A los niños es esta imagen la que quiero mostrar también, lo de los animales. Les están dando a los niños información como bombas, se las avientan. No hay una relación entre una y otra. Claro, después asusta el gobierno porque el incremento en embarazos en adolescentes. No nos asustamos, son cosas naturales. Lo que queremos es que se entienda que son temas que tienen un tiempo, un tiempo en la maduración de las personas. Las relaciones sexuales son la base de la reproducción, además de contribuir a la estabilidad de las parejas y un acercamiento más íntimo. Ok. Aquí les están mencionando los métodos de quién es uso, si es del hombre o de la mujer, y la descripción. Entonces, no puede decir la Secretaría de Educación Pública que no hay temas de sexualidad porque eso lo contradice los libros de texto que ellos están implementando para el siguiente ciclo escolar. Como última conclusión, vemos que lo que se quiere hacer es un adoctrinamiento sobre individuos manejables y esclavos.